Se va la linda, se va y no vuelve, escucha este consejo. Si un bacán te promete acomodar, el grado hecho viejo, se lo pebeta, quien la detiene, si Dios la sujeta. Lo importante en la vida es largar las penas a rodar. Yo quiero, muchacha, que al fin mostres la hilacha y al vicio recuerdo. Le des un golpe de hacha, decir pa' qué querer llorar un amor. Y tal vez de desesperanza no toren la flor, un sueño infeliz, porque a lo mejor la suerte te alcanza si te decidís. Se va la linda, se va y no vuelve, escucha este consejo. Si un bacán te promete acomodar, el grado hecho viejo, pasan los días, pasan los años, en fugaz la alegría. No penses en color ni en virtud, viví tu juventud.